En el zoológico de Morelia se espera el arribo de más de 40 mil visitantes entre turistas del estado y foráneos en este periodo vacacional de Semana Santa. Nos visitarían de 40 a 50 mil visitantes, pero estamos muy satisfechos puesto que nos han visitado gente de Monterrey, de Guanajuato, del estado de México, de Guerrero, también hay turismo de aquí de Morelia. Este domingo, familias enteras llegaron desde temprano para ver los atractivos que se ofrecen en este recinto, desde el área de lanchas de pedales hasta los recorridos en tren. Está muy divertido, muy padre, es una experiencia muy diferente que no habíamos experimentado, pero creo que nos gustó mucho, ¿verdad? En este periodo vacacional, el número de visitantes aumenta casi al doble. Pues cuando los días están así tranquilones, lo máximo son como unas de 20 personas o así, pero pues como fines de semana, que ya es cuando viene la gente demasiado, nos toca meter de mínimo 15, máximo 35, 38 personas. Los visitantes llegan de todas partes de México y se van contentos de la ciudad y de las curiosidades que encuentran dentro del zoológico. Se ve la gente muy alegre, llegan de muy buena gana y te dicen buenas tardes, muy amables, claro, y llegan y te felicitan, ¿no? Sabes que está precioso el zoológico, tienen muy buenos animales. También hay turismo local, los morelianos que ya conocen el zoológico, recomiendan se le dé más difusión. Yo creo que publicidad, porque hay mucha gente del interior de la república que no conoce los atractivos que tiene Morelia y el zoológico es uno de ellos. La cifra oficial de visitantes al zoológico de Morelia se dará a conocer una vez que termine la temporada vacacional de Semana Santa. Con información de Ramsés Segundo Informa, Quasar TV.